Amigos, gameplay con la antigua, se podría decir ya, porque ya este próximo 10 de septiembre, 10 o 11 de septiembre, vamos a tener la nueva temporada Twin Shells, que viene con un nerfeo a Ash que ya tenéis en el canal. Para la gente que no lo sepa, nerfeo a Ash por ser el mejor entryfrager de Rainbow Six, tal cual, la han nerfeado por eso, ¿vale? Y el nerfeo que le han hecho ha sido directamente a la munición del personaje, del operador, en este caso. Le han bajado un cargador y las balas por cargador también se las han bajado, creo que aproximadamente se le han dejado en 25 o 26 balas. No me acuerdo, tenéis un vídeo en el canal donde lo comentamos y lo vemos, ¿vale? Directamente viéndolo, como digo, desde las notas del parche. Esto, ¿en qué puede afectar del personaje? Pues obviamente mucho. Es una partida ya comenzada, por cierto, yo qué sé, chavales, me he quedado en meter lo que hay, la verdad, sin más. Esto obviamente afecta bastante al personaje, porque, joder, de 31 balas, como bien estáis viendo ahí, y con 6 cargadores, pues ahora va a pasar a tener 25, o sí, 25 o 26, o sea, son unas cuantas balas menos que ya os digo yo que se notan bastante. Así que, vamos a ver qué podemos hacer. Vengo de que, bueno, me den bastante fuerte, ¿vale? Y nos ganen por mucho, en dos partidas seguidas, ¿vale? Así que, tío, de verdad, o sea, por favor, ¿5 parados ya? Joder, qué bueno es el equipo este, ¿no? A ver si se sube una cabecita por ahí. No, son buenísimos los de mi equipo, la verdad. O sea, son literalmente buenísimos, es increíble. O sea, creo que ya nos pasamos a defensa directamente. 1-1, puede ser que sí. Efectivamente. Vale, pues eso es lo que habéis visto de Ash, ¿no? El personaje que tenemos actualmente en Rainbow Six, la verdad. Bueno, a ver, quién no ha jugado ya durante todos estos tiempos con Ash y siempre ha tenido realmente la misma munición, así que poco más tengo que decir. Pero sé que es cierto que, bueno, tampoco hemos jugado mucho, ¿no? O sea, a ver, cuenta, realmente cuenta como mi última partida con Ash. Además, probablemente no vaya a volver a jugar con este personaje ya cuando, hasta que tengamos la nueva temporada, ¿no? Pero bueno, igualmente os habré puesto también algún clip, algún bonus clip de estas dos partidas que he jugado, o tres partidas que no he jugado. Pues para que veáis un poquito, ¿no? Un poquito de mocha por ahí, un poquito de mocha por allá, esas cositas también, ¿no? Pero bueno, en el video para Ash, dejadme opiniones aquí abajo en los comentarios, un like, una suscripción y muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos por el apoyo en los shorts, por comentar en los shorts, por dar me gusta a los shorts, por compartir los shorts, los shorts, perdón, que ya no sé hablar. Y también, muchas gracias por el apoyo en los videos normales, ¿vale? Por compartirlos, por dejar un me gusta, por dejar un dislike también, por dejar un comentario, que se agradece muchísimo los comentarios. De verdad, me posicionan bien el video, así que ya sean comentarios buenos o malos, de verdad, comentar, chavales, por supuesto. Y muchas gracias a todos, de corazón, muchas gracias a todos. La verdad, he vuelto porque, bueno, he vuelto a ver contenido fresco en el R6, así que aquí lo tenéis todos los días. Ahora, estamos subiendo, sí que es cierto, un video al día, acompañado de un short, que bueno, oye, pues no está mal tampoco, pero bueno, ¿no? O sea, está bien, probablemente suba la producción de videos diarios y todo eso, ¿eh? No, os lo digo, os lo digo de verdad, ¿eh? No, estamos poco a poco, chavales, poco a poco. Vengo de, literalmente, no publicar absolutamente nada estos meses, a, bueno, subir todos los días, así que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Ojo. ¿Ese escudo dónde está? Ese escudo no sé dónde está. Ah, uno lo tengo en la ventana. Tío, quiero... Pero guamai está fumando porros. ¡Oh! Se me ha capado, lo siento. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! Increíble. ¡Ja, ja, ja! Es de punta el cargador, ¿verdad? Cambio cargador. Estuvo uno aquí abajo, tú. ¡Uy! ¡Me le caigo! Vale, espérate, voy a ayudar a mi equipo porque ya no. ¡Hostias! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, no muere, tío! ¡Buah, pues se nos acaba de complicar. A no ser que el Kaskan se haga una de las suyas, pero no creo. ¡Buah, pues se nos acaba de complicar, eh, chavales! ¡Le he liado yo! ¡Uy! ¡Echo, pero qué le pasa a esta gente con la trapa, coño! ¡Es increíble esto! ¡On the spot! ¿Hallway? ¿Pusin Hallway? Se come un casca. ¡Buena! ¡Ay! ¡Es increíble, la verdad! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos que esta partida sí! Bueno, esta partida ya, sí o sí, sea como sea, sí que la voy a subir. Porque ya, lo siento mucho, good calls. Encima nos llevamos un elogio del equipo. Increíble. Así que eso, la verdad. Última partida con Ash. Nerfé increíble. Ahora ya, fuera de bromas, como he dicho antes, no estoy de bromas durante el vídeo. O sea, os lo veo en serio y estoy completamente en serio. Hablando del nerfeo, me refiero. Es un nerfeo importante. Es un nerfeo que, bueno, pues en este caso, va a hacer que la gente, pues, oye, utilice otros personajes, que es lo que Ubisoft quiere al ser Ash, uno de los entry fraggers más usados de Rainbow Six. Y eso ya lo vimos en el canal. Lo tenéis todo público. Increíble. El mejor contenido de España de Rainbow Six. Literalmente. Vale. Maravilloso. La verdad, vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Vamos a poner esto por acá. Oye, la hostia que le he pegado. Era la osa, ¿no? Ha sido completamente random, ¿eh? O sea, os lo digo completamente, ¿sí? Eso sí, me ha dado un poco de gustillo, la verdad. Esa mocha que me ha pegado. Las cosas que me han pegado. Vale. Vamos a hacer esto por aquí. Perfecto. Vamos a hacer esto por aquí. Y a ver por dónde vienen. Uf, no me gusta el vacío este ni nada. Pues lo tengo que decir yo. De hecho, me va a meter a este punto. No quiero jugar aquí. Están por arriba. Esa ha sido la osa, ¿no? ¿Dónde ha puesto un escudo? Bueno. Tenemos de fútbol. Eso está muy tocado. ¡No! Otro pasillo. Hallway. One. Osa. Pushe. No. El one man no se entera. Bueno, los dos, chavales. No cambias de bando, tío. Qué pena. Bueno, por lo menos el vídeo se alarga un poquito. Y no es un vídeo de ocho minutos así close. La verdad. Me gusta. Ok. No pasa nada. Está bien. Está bien, está bien. Yo, esta partida, eso sí. La vamos a ganar. Uh, vaya feliz que le ha hecho microgas. Bonísimo. Nunca me ha dado a... Uh, cambiamos ataque. Cambiamos ataque. No me lo creo. Cambiamos ataque. Nah, para mí eso. Es increíble. La vida, de verdad, me da unas alegrías algunas veces. Fantástico. Fantástico. Es que no hay mejor manera de terminar el gameplay. O sea, de verdad. Bueno, sí. Hay una manera mejor de terminar este vídeo. De terminar este gameplay. Y es con un fuerte me gusta. Y un buen comentario. Un comentario de estos que tú digas. Pablo, te quiero. Algo de eso. ¿Sabes? O sea, que yo siente el calor de la gente. O sea, de verdad. Es lo mejor que podríais decir. Tío, estaría guapo. Yo tengo muchos vídeos con muchos comentarios, ¿eh? Porque precisamente creo que esto lo he hecho alguna vez. O lo he hecho de otro estilo, ¿no? Pero estaría guapo. Mira, son las siete y media. Estaría guapo que algún día hagamos en un vídeo. O sea, que la gente, o sea, vosotros pongaseis. O sea, cualquier cosa. O que nos pusiésemos todos de acuerdo y todos pusiésemos la misma cosa, ¿sabes? A ver a cuántos comentarios podríamos llegar. Sería increíble. Pongaseis, tú. Está bien. No sé si... Yo estoy completamente loco en este vídeo. Vale, vamos allá. Vale, están abajo. ¿Sabes qué pasa? Que si vamos directamente por abajo... Vaya, hostia. Le he pegado el casca, ¿no? Droneo, amigo. Lo que pasa es que tenemos aquí a un compadre, probablemente. Exacto. Tenemos a dos. Ojo. Lo tengo aquí abajo. Porque, escúchame, ¿no había un casca, no vi? Vale. Me voy. Vamos a perder esta partida. No me lo puedo llegar a creer, chavales. Bueno, no pasa nada. Está bien. Está bien. No me puedo quejar. Gameplay de 12 minutillos. Tal. Está muy bien. Oye, la cámara de esta. ¿Para qué es exactamente? Bueno, para saber si te pusieran o algo, ¿no? A ver, está tocado el castle, ¿no? O sea, el pulse. Está tocado, ¿eh? Pulse is low. And one is on the spot. He's going back. On the spot. Yeah, he's there. Ah, he moved, he moved, he moved. There is it. Nice. Ah, pues era el castle, de hecho. Faltan 10 segundos. Se la hace. ¡Se la hace! Increíble, se la ha hecho, tú. Es que sabía que en esta partida la íbamos a ganar. Lo sabía, lo sabía. De verdad, estaba completamente convencido de que esta persona se iba a hacer a los dos compañeros. De hecho, mirad, toma. La animación de... ¿Cómo se llama este tío? No me acuerdo ni cómo se llama. Increíble, tú. Está guapa, ¿eh? No la había visto, tú. Qué guapa, ¿eh? Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.